Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida? Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas Para resumir Que quedo grande mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera Quemarte en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechear Que te vaya bien Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas Pasa tantas preguntas Para resumir Que quedo grande De mi amor De mi amor A ver quién te perdona A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Lo dejaste ir Y lo dejaste ir Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir 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 Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechear Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Y ahora es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Que quedo grande Mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber Un culpable Con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio De mi desprecio Será lo mejor Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber 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 un culpable Con gusto Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor De tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más De qué sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Y ahora es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Que quedo grande Mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber Un culpable Con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida Y lo dejaste ir En tus manos Y lo dejaste ir Y lo dejaste ir Y lo dejaste ir Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más ¿De qué sirve seguir Con el alma herida? Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste qué hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Que quedo grande Mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo Al final que no quiero En la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo No te perdona Got me so hot Your body on turn No questions be asked You know how this work Stop the sweating This bitch You making it work Oh, uh, uh Oh, uh, uh Oh, uh, uh Mmm, that's right Oh, uh Why you dancing Girl, I'm asking Can I touch it On your waist You a tech Girl, in my eyes ¡Suscríbete al canal! 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 Que te vaya bien es lo que puedo desear No supiste que hacer y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Que quedo grande mi amor Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quien te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quien te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir A ver quien te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir A ver quien te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir A ver quien te perdona, que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Gracias por ver el video. 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 Gracias.